Hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver un sistema de dos ecuaciones en este caso parábola parábola te cuento algo el canal tiene un listado de reproducción se llama sistemas de dos ecuaciones y vas a encontrar cientos de ejemplos pero no solamente parábola parábola vas a encontrar sistemas mixtos parábola recta o recta recta bueno todos los tipos de sistemas de dos ecuaciones que quieras la solución vos fijate que esto es una parábola una función cuadrática y otra parábola claro la solución es donde se cortan las dos funciones entonces claro para plantearte la intersección te planteas que la el valor de y de una y el valor de y de la otra son iguales entonces claro te queda que 2x cuadrado menos 8 es lo mismo que menos 0,4 mira menos 0,4 te digo porque vamos a trabajar con fracciones mejor no 0,4 es 10 es 4 décimos simplificado 4 décimos y al 4 lo dividí por 2 te da 2 y si al 10 lo dividí por 2 te da 5 es 2 quintos o sea 2 quintos es menos 0,4 vamos a poner menos 2 quintos en lugar para 0,4 por x menos 3 al cuadrado y más 10 bueno qué tenés acá acá tenés un binomio al cuadrado viste acuerdas el binomio al cuadrado cuando haces a más b al cuadrado esto es el primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado así desarrolló su binomio al cuadrado te cuento porque esta cuadrática en realidad las dos en realidad las dos están escritas en forma canónica o sea muestra el vértice en más que nada se ve claramente el vértice después lo vamos a discutir pero bueno cuando hagamos la gráfica lo discutimos pero todos están escritas en forma canónica bueno por eso tiene este formato 2 x cuadrado menos 8 igual a menos 2 quintos y acá viene el binomio al cuadrado que tenés el primer término al cuadrado después tenés 2 por el primero por el segundo 2 por x es 2x y por menos 3 menos 6x y luego menos 3 al cuadrado que te va a dar 9 positivo todo esto lo que hay que multiplicar por menos 2 quintos después sumarlo por 10 sigamos acá nos queda 2 x cuadrado menos 8 igual y acá voy a hacer la distributiva vez con menos 2 quintos menos 2 quintos menos 2 quintos x cuadrado acá menos 2 quintos por 6 es bueno menos por menos es más 2 por 6 es 12 12 quintos queda 12 quintos x y acá menos 2 quintos por 9 bueno más por menos menos 9 por 2 18 18 quintos queda en 18 quintos más 10 bueno ahora sí podemos agrupar todos los términos que tengan van es una cuadrática así que hay que igualar la cero no queda otra que llevar todo a un solo miembro menos 2 quintos x cuadrado más 12 quintos x menos 18 quintos más 10 pasa 2 x cuadrado restando y pasa el 8 sumando a bueno vamos a empezar con x cuadrado con x cuadrado tenemos fíjate menos 2 y menos 2 quintos bueno vamos a la cuantita es fácil igual pero te digo porque es fácil porque tenés que sumar estos dos no y ponerle signo negativo 5 por 2 10 y 2 12 12 quintos menos 12 quintos pero bueno mi inseguridad siempre hace que lo haga por calculadora menos 2 quintos menos 2 que te había dicho que daba te había dicho que daba menos 12 quintos menos 12 quintos bueno entonces acá nos queda menos 12 quintos x cuadrado bueno vamos con las x tenemos acá 12 quintos no y no tenemos ninguna otra x en ningún lado listo nos quedamos con 12 quintos más 12 quintos x sin x tenés menos 18 quintos más 10 y este 8 que pasó para allá sumando no entonces son a ver menos 18 quintos menos 18 quintos después que voy por acá no más 10 esto ya venía de acá del binomio cuadrado no más 10 lo que pasa que recibió este 8 que venía restando paso sumando más 8 más puse más 10 más 8 y esto nos da ya te digo 72 quintos bueno hay que resolver esta ecuación gente linda es una cuadrática y va a ser resulta como cuadrática pero yo te quiero contar algo que te va a facilitar siempre los cálculos no viste que esta ecuación está igualada a 0 vos podés multiplicar todos los dos miembros por un mismo número y no cambiar la veracidad de la ecuación o sea la ecuación va a tener el resultado que tenga que tener ¿me entendés? sin multiplicar los dos miembros por el mismo número si yo multiplico esto por 5 y todo esto por 5 desaparecen las fracciones y eso facilita mucho los cálculos lo ven mirar 0 por 5 0 y acá menos 12 quintos por 5 menos 12 x cuadrado más 12 quintos por más 12 quintos por 5 me da más 12 y 72 quintos por 5 72 bueno y otra cosa más que también ves son cosas que uno que se yo a veces a veces tenemos algunas estrategias para que las cuentas sean más fáciles vos te das cuenta que acá tenés factor común 12 te das cuenta que si vos al 72 al 72 lo dividís por 12 y te da 6 72 dividido 12 es 6 bueno entonces claro vos podés sacar factor común 12 y te queda así menos x cuadrado más x más 6 claro 6 por 72 6 por 2 12 me llevo 1 6 por 1 a 6 y la que me lleve 7 da 72 y este 12 que multiplica lo pasas dividiendo 0 dividido 12 ¿cuánto te va a dar? 0 y fíjate que la ecuación cuadrática ya tiene otro color compará esta ecuación cuadrática que vamos a resolver comparála con esta nada que ver nada que ver bueno coeficiente cuadrático a vale menos 1 el coeficiente lineal b vale 1 el que multiplica la x y c vale 6 te digo por qué porque vamos a utilizar la resolución como menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c todo dividido 2 por a bueno entonces x va a ser a ver menos b es menos 1 más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado 1 al cuadrado 1 después tenés menos 4 por a y por c bueno menos 4 por menos 1 da más 4 y por 6 da más 24 todo esto más 24 todo esto dividido 2 por a 2 por menos 1 que te da menos 2 bueno mirá 21 más 24 da 25 la raíz cuadrada 25 es 5 así que acá nos queda menos 1 más menos 5 dividido menos 2 bueno y acá salen los dos valores de x x1 y x2 vean vamos a hacer menos 1 más 5 menos 1 más 5 es 5 menos 1 es 4 y dividido menos 2 esto es menos 2 ahí se van a cortar en menos 2 si usamos el menos menos 1 menos 5 menos 1 menos 5 es menos 6 y dividido menos 2 es 3 positivo ahí se van a cortar 3 positivo ahí se van a cortar las dos funciones bueno vamos a ver ahora los valores de y acordate que para este valor de x x1 que es menos 2 ¿no? bueno vamos a ver cuánto vale y1 tenés que reemplazar el valor de x acá y acá y te tiene que dar lo mismo porque ese es el valor de y en el que se van a cortar a ver reemplacemos el menos 2 acá menos 2 al cuadrado 4 por 2 8 menos 8 es 0 y 1 da 0 pero no te conformes con eso o sea acá la solución es que cuando x vale menos 2 y vale 0 no te conformes con eso también reemplazalo acá te tiene que dar lo mismo fíjate menos 2 menos 3 da menos 5 ¿no? menos 2 menos 3 da menos 5 al cuadrado menos 5 al cuadrado da 25 o sea que tenemos 0,4 0,4 por 25 ah pero 0,4 es negativo menos 0,4 por 25 todo eso da menos 10 y claro más 10 da 0 da bien en las dos bueno segunda solución cuando x vale 3 bueno vamos a ver cuánto vale el valor de y cuando x vale 3 acá tenés 3 al cuadrado 9 9 por 2 18 18 menos 8 me da 10 pero te tiene que darlo o sea que la solución sería 3 punto y coma 10 cuando x vale 3 y vale 10 pero no te quedes con eso tiene que dar todo lo mismo en la otra pongamos que x vale 3 acá me queda 3 menos 3 0 al cuadrado 0 por lo que venga 0 más 10 10 y da lo mismo ves ahí tenemos nuestro conjunto de solución que lo voy a anotar acá porque ahora borro todo y vamos a hacerlo en forma gráfica solución tenemos cuando x vale menos 2 y vale 0 una solución cuando x vale 3 y vale 10 segunda solución bueno para hacerlo gráficamente voy borrando todo esto y vamos a tratar de graficar yo lo voy a hacer yo te voy a explicar cómo se grafica voy a tratar de hacer un gráfico lo más prolijo y lo ordenado posible pero más allá de que te enseñe a graficarlo después de mi saludo te dejo el gráfico hecho por computadora para que lo puedas mirar y ver compararlo con lo que hiciste vos fíjate esta es una función cuadrática ¿no? esta para graficarla por lo menos buscate las raíces ¿viste? qué sé yo a ver decimos a ver 2x cuadrado menos 8 igual a 0 entonces 2x cuadrado es igual a 8 pasa el 2 dividiendo x cuadrado igual a 8 dividido queda 4 pasa el cuadrado como raíz y te queda módulo o sea que fíjate que módulo de x es 2 quiere decir que tiene dos raíces 2 y menos 2 o sea que al eje de las x esta cuadrática lo corta en 2 y menos 2 vamos a ver si podemos ir tirando la gráfica despacio en orden a ver si podemos ir tirando la gráfica más más o menos no te creas que voy a hacer una cosa muy desarrollada pero si voy a explicarte el método ya te vuelvo a repetir a mi no me va a salir exacto 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 como te va a salir a vos que estas usando hoja cuadriculada que se yo todas esas cosas yo voy a hacer lo que pueda acá en el pizarrón pero si en señal te ves acá primer punto haberle sacado las raíces a esta cuadrática acá tengo el 1 acá tengo el 2 menos 1 menos 2 las raíces son menos 2 y 2 o sea que la cuadrática pasa por acá y pasa por acá en el eje de las x bueno otra cosa que podes hacer es el eje de simetría y el vértice bueno como están en canónica como están en canónica mirá yo no sé si vos te acordás lo que es canónica pero a ver en forma canónica una función cuadrática es el coeficiente cuadrático por x menos el eje de simetría al cuadrado más la ordenada del eje de simetría claro xb acá es 0 porque fíjate que no aparece no aparece como x menos evidentemente acá es x menos 0 porque aparece solamente la x quiere decir que el eje de simetría está en 0 y su ordenada y su ordenada está en menos 8 quiere decir que el eje de simetría está es el mismísimo eje y corta lo corta en menos 8 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 menos 8 bueno ahí viene la gráfica de la primera cuadrática lo mejor que pude hacerla ya te digo después del saludo viene hecha la gráfica por computadora pero bueno no es fácil hacerla de acá en el pizarrón bueno vamos con la segunda vamos con la segunda primero vamos allá a ver si podemos hallar las raíces o sea a ver cuando esa función vale cero menos 0,4 por x menos 3 al cuadrado más 10 bueno que pase el 10 restando y el menos 0,4 dividiendo y esto queda x menos 3 al cuadrado bueno ¿cuánto da 10 menos 0,4? a ver 10 dividido ¿no? menos 10 menos 10 dividido menos 0,4 bueno esto da 25 25 da la división entre menos 10 y 0,4 claro el cuadrado pasa como raíz y acá te queda módulo de x menos 3 entonces 5 es igual al módulo de x menos 3 ¿qué significa eso? significa que x menos 3 puede valer 5 como que x menos 3 puede valer menos 5 de acá pasas el 3 sumando y si al 5 lo sumas 3 te da 8 ahí está una raíz y la otra al 3 lo pasas sumando y te queda menos 5 más 3 menos 2 ahí está la otra raíz o sea que una raíz está en menos 2 y la otra está en 8 habíamos dicho 1,2,3,4,5,6,7,8 por acá ahí están las dos raíces una está en menos 2 y la otra está en 8 vamos con el eje de simetría está acá el eje de simetría gente linda 3 3 en 3 está el eje de simetría o sea 1,2,3 acá está el eje de simetría ves en 3 bueno ahí va el eje de simetría en 3 y ¿hasta dónde llega? llega hasta 10 bueno suponete suponete que el 10 esté acá vamos a poner vamos a hacer un acto de piedad y que el 10 esté ahí bueno entonces la gráfica pasa por acá ¿sí? vamos a hacer un acto de piedad porque si no no me da la escala a mí bueno y la ordenada del origen donde se corta el eje de la sí es cuando equivale cero bueno pero ya de todas maneras no me voy a gastar mucho en eso porque voy a trazar la gráfica que viene ves así y así y vas a poder ver como las dos gráficas se cortan en este punto que es donde x vale 3 e y vale 10 y se cortan en este punto que es donde x vale menos 2 e y vale 0 y ahí hemos resuelto gráfica y analíticamente gente linda no es fácil en un pizarrón te pido por favor metete en el listado de reproducción sistema de dos ecuaciones vas a encontrar cientos de ejemplos y nos vemos en el próximo video ahí viene la gráfica hecha por computadora que va a estar más linda que esta chau chau